Quiero saber... ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que está pasando? Al próximo desgraciado que se atreva a apuntarme con el arma, lo asesinaré sin piedad ¡Todos ustedes están maldita-mente muertos! Escúchame, Gans. ¡Ya estoy harto de tus malditos juegos! ¡Escapen como puedan! ¡Huyan! Esta vez lo haremos juntos, entre todos nosotros podemos acabar con esa cosa Si es que queremos... ¡Regresar! ¡Alguien mate esa cosa! ¡Por favor! ¡Ya estoy harto de esta maldita vida! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Eso es una bestia! ¡Gracias!